Hoy con el mayor gusto quiero hablar sobre quistes mamarios algo me lo han solicitado varias personas por mi correo electrónico quien quiera solicitar que hable de algún tema puede hacerlo por mi correo se llama hcoral arroba hotmail punto com y ahí puede solicitar cualquier tema que desee que hable y si lo puedo hacer con el mayor gusto lo haré hablando del quiste mamario que miles millones de personas sufren en el mundo entero en Colombia y en Cali tremendamente los quistes mamarios son sacos que están llenos de líquido creciendo en el interior de las mamas por lo general se forman cuando las glándulas mamarias normales aumentan de tamaño la persona puede tener uno o varios quistes a la vez el quiste puede llegar a adoptar el tamaño de una pelota de ping pong o más o menos se presentan frecuentemente mujeres mayores entre 40 y 60 años es la época donde más se presentan los quistes mamarios hay quiste que no se puede palpar para ello se requiere una tomografía o una ecografía para los queridos colegas que me están escuchando en distintos países del mundo los medicamentos más usuales para los quistes mamarios son arteria rubens, pitolaca decandra, varita carbónica, tuja occidentalis, glándula mamaria en organoterapia y rofaloro junceus los quistes mamarios están llenos de líquido y estos van creciendo poco a poco en el interior de la mama por lo general estos aparecen en la tomografía y seguido a este se realiza casi siempre una ecografía los quistes mamarios se identifican como quistes simples en la ecografía que generalmente son venenos y no tornan en forma cancerosa se dice que el uno de cada mil personas que contienen un tumor podría ser maligno pero la gran mayoría no es maligno y su tratamiento es muy importante de realizar dentro de la homeopatía y naturismo usted si tiene algún síntoma de estos puede venir a nuestra consulta a la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco, Cali carrera 12, número 901, Cali siguiendo con el tema del quiste mamario está en riesgo de contraer cáncer si se presenta un quiste en caso de antecedentes familiares de cáncer de mama o sea que siempre cuando una tía, la mamá o abuela sufrió de cáncer mamario hay una cierta predisposición genética a sufrir de cáncer las personas que tienen quiste mamario los quistes mamarios cambian de tamaño, de aspecto o desaparecen completamente en la mamografía de un año a otro pero ello se recomienda tomar una mamografía además de ecografía mamaria en los momentos en que se empiece a consultar a su nuevo médico o sea cuando va a hacer un nuevo tratamiento es bueno hacer los exámenes para confirmar si los remedios que tomó o el tratamiento que se hizo verdaderamente le quitaron los quistes mamarios o no por lo general se presenta en mujeres también de entre 30 y 40 años hay unos síntomas que son muy importantes tomarlos en cuenta cuando se sufre de quistes mamarios la mujer puede recibir desequilibrios hormonales que se detectan bultos o protuberancias o bordes definidos la textura puede sentirse como una uva un globo lleno de agua el quiste puede sentirse firme en ocasiones la persona puede sentir dolor aunque esto no es normal por lo general sucede cuando está muy grande el quiste pueden presentar pezones sensibles e inflamados claro que los síntomas y signos dependen de este cuando está causando un quiste diferente porque todas las personas no tienen la misma forma ni las mismas características de síntomas se utiliza vuelvo y repito una mamografía y ecografía de mama cuando se descubre el quiste no se recomienda aspirar a menos que la imagen presente un aspecto atípico otros aspectos que es esencial tener en cuenta es el autoexamen esto también ayuda a detectar quistes y problemas mamarios benignos en caso de sufrir alguno de estos temas o cualquier otro tipo de enfermedad tanto aguda como crónica puede venir a la consulta a la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco, Cali y para las personas que me están viendo por internet a nombre de Hernando Coral Rosero por Youtube estoy mostrando unas imágenes como se presentan los quistes mamarios mire como se va viendo en las radiografías y muchas veces el médico tiene que hacer infiltraciones porque puede presentar mucho deterioro e inflamación intensa se ve un engrosamiento mire el agrandamiento de estos senos en unos quistes mamarios aquí está por ejemplo en la mama derecha un quiste grandísimo y en la izquierda no porque puede ser en uno o en ambos senos hay que tener en cuenta la mayoría de veces el quiste es más en un lado que en otro entonces hay que tener en cuenta para hacer un tratamiento adecuado porque si no tocaría hacer cirugías y muchas veces a personas que han perdido el seno detrás de las cirugías por eso hacerse un tratamiento a tiempo es muy importante para curar este tipo de problemas hay otra serie de cosas que pueden afectar profundamente por ejemplo una inflamación de las glándulas digamos mamarias y de los ganglios linfáticos carótidos mamarios y axilares mira el drenaje linfático es sumamente importante una de las principales causas diría yo de que haya inflamaciones quistes o problemas de las glándulas mamarias es precisamente el uso de desodorantes sellan taponan las células por donde sale el sudor ese sudor queda internamente e inflama y congestiona los ganglios linfáticos carótidos axilares y mamarios entonces es muy importante drenar el sistema linfático nosotros tenemos los tratamientos especiales y vuelvo y repito por ejemplo en caso de quiste mamario las personas que no tienen como pagar consulta pueden venir y comprar el remedio es muy barato la fórmula se llama quiste mamario empieza con eso mientras puede venir a consulta y traer todos los resultados de los exámenes que se haya hecho para confirmar dicho diagnóstico es muy importante drenar sistema linfático porque de esto depende en grande una agravación más intensa con relación a toda afección mamaria especialmente pues hablando de este tema en las mujeres porque la gran mayoría el gran uso de los desodorantes afecta profundamente hay personas que me dicen entonces que hago digo no pues lavese con buen jabón échese frótese parta un limón en dos y se frota las axilas se limpia pues se enjuaga deshumora de lo lindo ¿por qué? porque los desodorantes taponan la salida del sudor y ese sudor queda internamente y se acumula a nivel de todos los senos o sea de las glándulas mamarias afecta el sistema linfático y va a tener más problemas con relación a su quiste mamario u otro tipo de enfermedades mamarias ¿doctor a los hombres también les puede dar quiste mamario? claro que sí también y la mayoría no toma en cuenta eso y hay hombres que se le ve o unos quistes que parece que tuviera senos hay un crecimiento anormal de glándulas mamarias masculinas también también tenemos tratamientos para contrarrestar muchas veces hay desórdenes hormonales que tienen que ver y muchas veces el demasiado consumo de grasa a nivel orgánico se hace que se quedan a nivel de depósito grasa en distintas partes del cuerpo en hombres yo he visto infinidad de varones con unas glándulas mamarias grandes que parece que tuvieran senos eso es tratable y pueden venir a la consulta a la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco Cali carrera 12 901 en San Bosco y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5 con el 5